No, te ha contado el matarlo Yo te digo el El, aquí Pero bueno, este es un slave De los slave los tienes todos Exacto, y luego mata 4 Cuidate que hay en 3 Vale, pues los Kirning, los Spirit y los no sé qué Vente, mira Lo vamos a hacer muy fácil ¿Ves estos que están aquí? Este tío no lo vas a poder matar jamás Nos vamos a acercar, se le van a salir Dos esferas Vas a focusearla a las dos Y darle a la cajita, una después a otra Y salimos corriendo Porque no se pueden matar Mira, vamos allá ¿Ves? Focusealo A los dos y avísame Verás los nombres que te dicen Vámonos Salgamos de aquí Hasta que, y así con todos Pero tienen que ser distintos O sea, distintos árboles Acuérdate de este Vamos yendo hacia donde está la Ya está ¿Has visto, no? Y ahora me voy a cambiar de gear Porque estoy con el de Voy a poner el de tank Espérate Charakter Gear Management Chip Tank Update Así no voy a hacer daño a ninguno Pero Ahí no, update no Load Vale Ya estoy Con el update de tank ¿Vale? Vamos allá Mira, este de allí que brilla A ver El Fata Paduria ¿Qué es lo que es? Vamos a poner Igual Targetea Vámonos Qué fácil Ya está Vamos a poner más Por aquí Es que es complicado Porque como son muchos Y distintos Si tenía por ahí una relación En colores Los que tienen unos Y los que tienen otros Pues no lo veo Mira, por ejemplo Hay otro brillante A ver Ah, pues vamos a matarlo Yo no sé si este Y este nos puede contar Para matar ¿Vale? De los de matar Vale Targetea Y vamos a matarlo mientras Esa te la has quitado ¿No? Vale Pues yo mientras Lo tengo en Mientras lo tanqueo Matas Tú me ayudas a matarlo Porque hacen mucho daño Estos cabrones La verdad Muy bien Y ahora esta Te ha contado ¿Verdad? Pues así Hay unos cuantos Que están sin Brillo ninguno ¿Vale? Que esos son los Que vamos a matar Es jodida La misión Como puedes ver Es decir Hay que tener paciencia Vamos por aquí Mira, aquí tenemos Otros rojos Vamos a esperar un poquito Y hacemos lo mismo Y el brillante igual Cada uno Pues hay unas que son Las mamás Que son O sea Que es como Los bosses A ver Vamos a por este Fata Paduri Venga ¿Dónde estás? ¿Dónde es? Que me gira Ahí Venga Ya, la targuetea Y unos piratas Son los clamoring Por un lado Y el slidling Tienes aquí ¿Vale? ¿Ya? Vámonos Que divertido Que divertido Cuando tú me digas Que te van quedando Ya pocos Tenemos que ir afinando Y sabiendo Por cuál vamos Fíjate Que los rojos ¿Cuáles traen? A ver, mira Los rojos traen El azul Que es el clamoring Y el rojo Que es el shirling ¿Vale? ¿No? En los rojos Sí, ¿no? Vale Pues vámonos Y le das uno más rojo Y luego creo que Solo los skinning ¿Cuál te queda más? Tres skinning Vale Pues los skinning Van a estar en los bosses En los bosses En las mamás El shirling Estaba en los rojos ¿No? Hemos dicho Sí, vamos a por un brillante Venga Ah, mira Aquí tenemos uno suelto ¿Lo ves? Lo que pasa es que, claro No puede Nos va a salir el otro Mira, tenemos un brillante Ven ¿Lo ves? Vamos A ver El brillante saca Un clamoring Y un skinning Verás que no es que tenga barrera No es que tenga barrera Sino que lo curan del 100% Vámonos 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 Vamos por aquí ¿Qué nos queda entonces ahora? Un skinning y dos Un shilling y dos skinning Vamos a irnos En cuanto este se vaya Aquí a la zona donde están los bosses Ahí, ya está Vamos por aquí Quiero recordar que era Hacia adentro Por el Bueno, yo creo que nos faltaba una Ah, mira Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí El brillante Aquí está Vamos a por él Pero yo sigo sin vida Espérate Espérate un momento A ver No No viene Mira, está paseando solo Está patrullando Sí Pues espérate A ver Se me ha bugueado Espérate Me la podemos coger Large infectious spore Esta es hard, ¿no? Sí Venga, vamos a cogerla Examine de spore Go to the water purification plant Pues luego A ver Sí Y había la otra Que está en medio también De este campo Vamos a por este Que ya te he curado Vamos a por él A ver Este te da Hemos dicho Clamoring Y kinning Un kinning Te faltaba, ¿no? Dale Vámonos Vale No, no El arbolico Parece mentira Que sea un puto árbol Ya está Vale Pues vamos a buscar Los bosses Que creo que los que te faltan Estaban ahí A ver Este es uno de los bosses No, este es uno de los que se pueden matar Creo Ah, no, mira ¿La ves? All growth Vamos a por ella Espérate que me curo Vale Vale Cerita ¿La ves? ¿No? Esta se cura Así que dale A los que tiene Que es Kinning Y shirling Va Están todos matados Pues nos vamos a A cobrarla Ah, no Lo siguiente ya es Pues vamos al principio A ver si se han respaneado Los que no tienen protección Y mira Aquí tenemos uno Vamos a esperar a que me reviva Ya que yo tenga vida Y nos lo matamos a este Y luego al otro Que está un poquito más para allá Y ya toca ir a por mamá Tú tienes algo que En tu build ¿Tienes algo de Empire O de Hindere? Ahora lo vemos Espérate Vamos a acabar con esto Allá vamos Muy bien Te queda uno ¿No? Muy bien Muy bien ¿Y esto qué es? Pues a por otro Y ya nos vamos a por Mamá Paduri Vas a ver que chungas A ver Yo creo Yo creo que entre dos Nos la quitamos de medio Y sí Mira aquí estás Este es el otro Vamos a matar Vamos a por él Le hago un Vale No me hacen nada Vale Ya está ¿No? Y ahora sí te dice Kill Kill mamá Paduri Tier 4 ¿Verdad? Vale Pues ahora veremos A ver cómo lo hacemos Vamos a por ella Vamos Ahora ya atravesamos Por ahí Sin que nos Y vas a ver Que divertir Ah te voy a enseñar Donde hay un lore También muy guay Mamá Paduri Queremos ir a verte Te vas a enterar Que he traído un colega Uy va Mierda Bueno tira para allá Que le hayan dos duros A ver Vamos a ir por arriba Y te voy a decir por cuá Porque hay un escondido Un Un lore aquí arriba Ya lo pillas A ver A ver A ver Sube 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 por aquí Por aquí Ay mierda A ver Ah verdad Que no lo veía yo Yo pensaba que Claro Yo ya lo he cogido Es que es un poquito gil Si Es dentro de aquí ¿Lo has cogido? Aquí arriba No es arriba En el árbol Mira ven A través del árbol ¿Dónde estoy yo? A ver ¿Dónde estás? No te pierdas No te pierdas Bartolo Vamos a verlo Hola Has cogido Ahí ya Ay mírate Ven Ahora nos tiramos para abajo ¿Lo ves? Y ahora mira Qué bonito El jardín de la chica Entonces le damos A la caja de música Y ahora Pim pom pom pim Y ahora va a ser igual que el otro Lo que pasa Es que hay que separar Los ads ¿Vale? Fíjate Entonces yo no sé lo que voy a hacer Me imagino que intentaré hacer lo siguiente Separar Y tú Tráetelo o algo No sé cómo hacerlo A ver Espera No sé qué hacer Equilicua Aléjatelo Aléjatelo Nada Nada ¿No? Llega un momento en que se separan ¿Eh? Nada Nada ¿Ves que le siguen? ¿No? Un pirate Llámale a él Nah Es que yo me llevo todo el agro Tío Tenemos que hacer entonces lo que te he dicho Vámonos de aquí Mira Para que se resete Ya se reseteó Sí Ala Entonces Ahora cargará otra vez Y tenemos que Hacer algo Lo único que se me ocurre es que yo Siga como tanque Yo no le pegue a él en ningún momento Vamos a ver Inventario Me voy a cambiar Al Pero es que solo Eso Lo que pasa es que Ese es el problema Que El un pirate Solo se lo puedo poner a uno Sí Si lo tengo Lo tengo A ver Espérate Me voy a ir al C Tengo Me voy a cambiar completamente Faction and Battle Tiki 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 The Air Management Mama Paduri Lo hace A ver Y esta es la habilidad que yo tengo Ala He cambiado completamente Y le voy a tirar Lo que vamos a hacer es que tú te los llevas Un poquito Y yo me quedo atrás Y le tiro a Les tiro a A los ads El un pirate Para que se me queden conmigo Y les empiezo a pegar Y tú le pegas a él Venga vamos allá Entonces si yo me quedo aquí Y tú les pegas Vale Yo me voy a quedar detrás Vamos a ver como lo hacemos Aquí me quedo Entonces tú pégale A él Vale Entonces estos dos Ahí Vale Sí pero uno se le ha quedado ¿Ves? Joder Sí pero es que tiene un cooldown Bastante grande Espérate Si te alejas mucho No se resetea Vamos a volver a hacerlo Voy a intentar hacer un pirate a las bolas A ver Pero es que voy a hacer una cosa Voy a coger otra habilidad Que es la barrera Le voy a tirar uno Y la barrera al otro A ver si podemos así N Espérate ¿Dónde tengo yo la barrera? Está aquí en caos ¿No? No es de metralleta Espera La barrera es de metralleta Aquí estás Entonces le voy a tirar estas dos cosas Uno a uno Y otro a otro A ver qué pasa Y tú sales escopetado Le pegas Y sale escopetado Yo le pego a ellos ¿Vale? Vamos allá A ver La música es guay Tú le pegas A él Focus solo a él Sin área Y yo les tiro a ellos Vale Tengo que dejar Esperar un poco ¿Por qué me viene a mí? Dale, dale, dale Dale a él Joder Eso es porque tengo yo el agro ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero no le haces nada Porque siguen estos ahí Espérate Sigue pegándole Vale Pégales Nada O sea, he conseguido parar a una, ¿ves? Pero a la otra no ¿Qué arma estás usando tú? A ver Es que en caos Yo tengo un pirate también Pero también el problema Es que yo estoy No, ya no estoy haciendo agro Ya no tengo habilidad de agro Un pirate No, o hindered Nos vale un pirate O hindered Hindered es ralentizar Y yo estoy tirando hindered realmente Vale, yo le he tirado Vale, póntela Y yo le he tirado Yo voy a tirar varios Lo que pasa es que yo tengo un pirate muy bueno Pero es que me los atrae a todos Sí, yo tengo hindered Uno que es reducido por el 30% Y otro que hace hindered del 70% por 4 segundos Que es el que estamos usando Pero es que solo pilla uno Venga, vale Sí, mira a ver en pasivas A ver si hay algo que lo mejore Pues haz eso Yo le hago el tactical retreat a uno Y tú el empire ese ¿Qué habilidad es? Al otro Y luego nos lo llevamos Vale, yo a la izquierda Y tú a la derecha ¿No? Espérate, que hay que darle a la música Vamos Vamos izquierda a derecha Y cada uno su bola Y luego le pegamos Y hay que volver a hacerlo después Porque por lo menos en dos O por lo menos en cuatro ocasiones Yo te digo que vayamos hacia un lado Muy bien Dale Dale Como si no hubiese un mañana Vamos a alejarla más Sin que se Vale Para que nos dé luego recorrido Porque lo tenemos que hacer en la otra dirección ¿Vale? Hostia Y esta es bola Hay que volver a hacérselo Ahora Vale, dale Ahí Muy bien Dale Que las he parado las dos ahora Con suerte Vale A la izquierda otra vez Nos damos la vuelta Vale Al vos La tuya no está en par Pero la emparo yo Dale Toma Toma Colega 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 Que buena Muy buena Muy buena Hostia Que bien nos ha salido Porque resulta que el otro El hinder es mío Resulta que Acabo el cooldown Y digo Hostia No me lo puedo creer Que va Si llevamos hablándote Bastante rato Yo he estado en el grupo Que estabas tú Diciéndote que si estabas 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 Claro Pues nada Estamos No Estamos nosotros dos solos Por falta de leir Y demás Estamos Haciendo misiones En Transilvania Root of the problem Lo hacemos No me cambio otra vez A tanque Vente Hombre Si hay Si 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 Me voy a coger El chip tank Load Claro Si Nos hemos hecho La jodida De Mamma Paduri Tío Que buenos Que bueno Y además Si hacemos esta Y luego nos hacemos Alguna instancia Ve poco el XP este De experiencia El más de experiencia Si es que no me lo he puesto Para esta Porque íbamos solo Por un boss ¿Sabes? Era uno solo Venga Vamos a por Llegar Ah Espérate Que hay una Ahí enfrente Que es de esta zona Espérate Que la vamos a Mirar Porque es esta Que era como un boss Raro Pero era entre los dos Yo creo que sí que lo matamos Vamos a ver Que era aquí al comienzo Mira En dirección a Espérate Déjame ver el mapa Sí Mira por aquí Ven Aquí esta Root cage Vale Follow The spirit Follow the forest spirit ¿Y dónde era eso? You are living in the mission area Me dicen ¿Dónde está? A ver A ver Pero ¿dónde está? Vale ¿Cuál? Vamos a por este Vámonos a dónde está La tía Corre Pero es el que yo he pillado El que yo he pillado ¿Es el que se puede matar? Claro Es el tuyo El rojo El que trajiste Que no Venga Vamos para allá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah no Este es un Keenning forest No Vente para acá ¿Dónde está? Vamos Que ya no lo encuentro No, no Pero vamos a dónde estamos Si estaba aquí abajo Mírale Si es que esto es súper fácil Porque está aquí Ah mierda Este sí que no podemos Vámonos Sí Vale Pero tú mira para atrás Anda No Te mete un bleeding Los árboles Que flipas Jasito ¿Estás entrando? Hombre Vente Hombre Coño Si estás solo No lo meto No lo hayas hecho tú A ver Mira Aquí estamos En cuanto vengas Arquito Terminamos Entonces yo ahora Que cuando estés Ya le meto La experiencia No estamos en Dos Pues vente para acá tío Hacemos la otra Y te la compartimos No Además es que puedes hacer esta Porque era solo tocar la rama Vente para acá ya Esta Esta es lo que hago A ver Vale Estoy enfrente del bicho Pero espérate Vamos a esperar Jasito Lo que si te digo Es que estamos grabando Lo sigo Lo estamos streameando Por MMGamer Y grabándolo también ¿Ya estás? A ver Mayúscula F Jasito Invite to group Hala Hace un meetup Yes Vente para acá Cuidado porque esta zona Es chunguí A ver Joder Last dance of the paduri Esta está acabada En el segundo Pobente Porque nosotros Es que nosotros Nosotros damos más Porque las hacemos todas Sí A ver Da igual Porque le vas a dar aquí ahora A ver GDW Free spirit Compartir Y luego Root of the problem Compartir Hala Ah porque no estás Dale al meetup Ahora Pues mira Ahora te comparto Free spirit Y root of the problem ¿Vale? Vale Pues te voy a compartir La otra Espera Ahí te va ¿Vale? Dale la Dale la caja Esta Sí Dale No No ¿En qué state Estás De free spirit? Vale Ya la hemos liado Esta no se puede matar Tú Vámonos Mira el forest spirit ¿Y tú? Sí Pero Hay que seguirlo Sin que nos pillen Los árboles Porque son inmortales Vamos para allá Forest spirit Follow the spirit Venga Te moriste Me morí No Nosotros hemos ido Tras el forest spirit Y mientras Ay me pobre A ver Forest Forest ¿Dónde nos llevas? Además Si se termina Por aquí Esta misión Bien Porque está La otra al lado Ay el forest spirit Y que hace A ver Esta investigación Me la quiero hacer luego Vale Ya está Reporto De Lele Send report ¿No te ha contado? No, no Ya está Si ya la tengo Ya está Pero ya está Completada ¿No viste lo que Send report? Pues habla con él Habla con él Habla con él Habla con él